¿Cómo va a ser un gimnasio para un gimnasio que ha vuelto a renovar? Hoy uno va a la cancha los domingos y ve un promedio tan interesante de público, muchos chicos que han recuperado gimnasios a pasión de ver a los changuitos como decimos acá con la camiseta, con el gorro. ¿Cómo lo van viviendo ustedes esto que va a llegar el domingo después de tanto tiempo? Sí, bueno una semana de clásico no es normal, no se vive como las demás, de hecho llegamos el día lunes y ya estaba el estadio, el centro de entrenamiento con todas banderas, con Globo, bueno viviendo lo que va a ser la previa, estamos muy ilusionados, ojalá que podamos hacer un buen partido y darle una alegría a la gente. ¿Un partido en el que se llega ya están enfocados de lleno en gimnasia y tiro o todavía masticando lo que pasó en Santiago del Estero? No, no, lo que pasó en Santiago lo terminamos de cerrar el día lunes y ya empezamos a trabajar en lo que va a ser el clásico que como te decía recién estamos muy ilusionados. ¿Cómo están con la sensación térmica dentro del plantel? Digo esto Guillermo porque han tenido recuperación futbolística, han vuelto a sumar puntos, han recuperado la confianza del local, sobre todo el dominio del partido y demás, si es una zona que los espera, porque por ahí se escucha la crítica, dicen gimnasia podría estar más arriba, falta la victoria de visitante, pero uno mira la tabla de posiciones y ahora recién empieza a despegarse Quilmes después el resto de los equipos, no hay nadie que marque una identidad, un protagonismo en la zona. Sin duda que no es el arranque que deseábamos, cuando arrancamos este proyecto estábamos muy ilusionados con poder arrancar peleándolo arriba, pero bueno sabemos que cuando se arma un plantel y llegan tantos jugadores nuevos, lleva un tiempo conocerse, adaptarse, tuvimos cambio de entrenador lamentablemente y bueno entonces también es algo que lleva un tiempo agarrar la nueva idea, por suerte volvimos al triunfo de local, ahora empatamos de visitante, ojalá como te decía podamos ganar y seguir escalando posiciones, un torneo muy parejo donde si bien Quilmes ha agarrado una buena racha, va a ser difícil que lo sostenga por lo que te decía, que es un torneo extremadamente parejo. Guillermo, ¿cómo se prepara la cabeza? Porque una cosa es el físico, que claramente recién lo he contado detrás de cámara, vienen entrenando ya, obviamente vienen súper activos todos los del equipo, ¿cómo se prepara la cabeza ante este tipo de enfrentamientos? Sumando este dato no menor que también recién lo comentaste, tiene que ver también con el cambio de director técnico, ¿no? Es un todo. Sí, sí, bueno, por suerte tenemos la ayuda de un profesional como es el coach Fer Farías, que nos ayuda hasta todos los días con nosotros, entonces es una ayuda muy importante, para los más chicos que les toca por ahí vivir este tipo de cambios, y nosotros los más grandes tratar de acompañarlos también. ¿Y cómo lo manejan ustedes? Porque es nuevo, ¿no? A ver, se ha metido mucho la ciencia en el fútbol, algo que no se trabajaba, la psicología, el acompañamiento a lo largo de la semana, la nutrición y el descanso, y está además decir que el trabajo silencioso es fundamental. ¿Cómo lo van manejando ustedes los experimentados también? Bueno, nosotros con Fer estamos trabajando desde el año pasado, o sea, ya llevamos un recorrido importante, entonces ya conocemos cuál es su metodología, nos acomodamos, y sin duda que es una herramienta sumamente importante para el día a día. Bueno, ¿listo para...? Es una batalla futbolísticamente hablando la del domingo, porque jugar de visitante también tiene, ¿no? Van a tener un estadio que va a estar repleto, va a haber 2.000 jujeños apoyándolos, pero va a estar picante. Sí, sí, es un clásico, y sin duda que los dos vamos a querer ganarlo, vamos a hacer todo lo posible para ganar. Que puedan viajar 2.000 jujeños es importante, porque no es lo mismo estar solo ahí en la cancha que estar con tu gente, aunque no sea mucha, apoyándote. Entonces, bueno, sin duda que va a ser un lindo ambiente. Y si te encara, por ejemplo, Walter Busse, ¿no? Que vistió las dos camisetas, un poquito más fuerte la pierna, ¿o no? Sí, sí, lo tuve de compañero, lo conozco, tengo muy buena relación. ¿Lo conoces bien? Sí, lo conozco bien. Bueno, vamos a preguntarle, está del otro lado. Está Walter Busse, alguien que también voy a decir que conozco, volante, figura, siempre recordado aquí en Gimnasia Esgrima de Jujuy. ¿Cómo andás, Walter, querido? Bienvenido a Canal 4, estamos con Florencia y con Guillermo Cosaro, que está muy atento acá escuchando cómo te preparás o cómo se prepara Gimnasia y Tiro para el día domingo. Bienvenido, Walter. Hola, amigo, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes ya para todos y un saludo grande, Guille, que es un amigo, un amigo del fútbol, buena gente. Bueno, Walter, se juega un clásico después de 20 años, hay un entusiasmo, ¿no? Uno mira las redes sociales del Albo también, me imagino que están preparando banderazos, ¿cómo lo vivís vos, que has vivido las dos camisetas, pero hoy Gimnasia y Tiro se ha convertido en tu casa y te ha abrazado, ¿no? Después de este ascenso, después de tanto tiempo de pelea. Sí, a ver, primeramente se vive, ya desde la semana pasada, ¿no? Después del partido, algo lindo porque hace muchos años que este clásico no se juega, históricamente fue el clásico del norte, ¿no? Y bueno, la verdad que la gente te hace sentir siempre esa ansiedad y todo lo que refiero a un clásico, ¿no? Y después, obviamente, bueno, nosotros, que también el disfrutar de un partido, como te decía, le hace mucho que no se juega. Bueno, para mí especial, obviamente, por lo que es Gimnasia de Jujuy, en este caso, en mi carrera futbolística, en mi vida, y bueno, hoy sí, como vos decías, ¿no? Defendiendo y estuando en un club en donde me han tratado muy bien y hemos vivido cosas muy lindas estos años, ¿no? Walter, analizando un poco las dos zonas, ¿qué campaña? Que con 18 puntos creo que están ustedes bien arriba, ¿por dónde ha pasado la clave? ¿Cómo describís este Gimnasia y Tiro de Salta? Sí, a ver, creo que si firmamos estar con esta cantidad de puntos o en el lugar donde estamos antes de que inicie el torneo, lo firmamos con las dos manos, ¿no? La verdad que hoy estamos en una posición muy buena, pero bueno, sabemos que esto es muy largo y que el objetivo principal del fútbol, de Gimnasia y Tiro, es lograr un equilibrio, lograr una estabilidad sin volverse loco, esta dirigencia lo hace de esa manera y lo viene haciendo, ¿no? En estos años de manera seria y no volviéndose loco, ¿no? Trabajamos con mucho humildad y la verdad que es lo que nos lleva por ahí a estar en esta posición. Después, en lo futbolístico creo que, bueno, si nos hicimos un equipo por ahí muy sólido, muy duro y bueno, que venimos por ahí golpeando en los momentos justos, ¿no? De los partidos, pero bueno, creo que el que ve los partidos de Gimnasia y Tiro creo que es un equipo que pelea hasta el final. De hecho, los goles, muchos goles los hemos hecho sobre el final. Bueno, uno mira las estadísticas, Guillermo, y lo escucha hablar a Walter y desbordan confianza de local, ¿no? Realmente el gigante, el monumental, como lo llaman en Gimnasia y Tiro, se ha vuelto un difícil estadio. ¿Por dónde se le entra a este Gimnasia y Tiro protagonista? Uno mira a Colón y aparece en la tanda, ¿no? Del segundo pelotón, Gimnasia y Tiro es alta, no va a ser nada fácil. Bueno, primero saludarte, Walter. Hola, amigo. Nos vamos a estar viendo el domingo y después sabemos que Gimnasia se ha hecho fuerte ahí. Vienen desde el torneo anterior sacando buenos resultados y nosotros tenemos que estar preparados para jugar un clásico, pelearlo hasta el final, ser agresivo, ser un equipo agarrido como lo son ellos, pelearlo, disputarlo, y bueno, el que esté con las luces más encendidas ese día se llevará al clásico. Walter se ha convertido en un emblema, ¿no? Hoy lo vemos, dueño de la pelota parada, de manejar los tiempos del equipo salteño, no lo van a tener a pulga. Guillermo, ¿qué significa? ¿Cómo se cubre esa variante de un tipo que te da tres o cuatro apariciones, más en este tipo de partidos y quizás te puede definir los 90 minutos? ¿Cómo lo vienen trabajando esto mentalmente también? Sí, es un jugador de muchísima jerarquía y que a nosotros nos ha aportado mucho gol, de hecho el que más goles tiene en el equipo, entonces es una baja importante. Y trabajaremos, seguramente el técnico buscará la variante y el compañero que entre y le toque entrar, lo hará de la mejor manera. Porque hay mucho movimiento de nombre, Walter, ¿no? Hay puertas cerradas, mucho telón, no se filtra el once, pero ustedes prácticamente salen de memoria para el día domingo. ¿Cómo lo vienen trabajando al equipo? ¿Hay entusiasmo? ¿Ya la gente llega a los entrenamientos? Sí, a ver, bueno, escuchándolo aquí, yo un poco, pierden a un jugador importante, pero tienen un plantel muy bueno, muy rico en jugadores y seguramente lo van a saber suplir, ¿no? Y la verdad que como todos los clásicos va a ser, yo creo que, peleado como son todos y seguramente se definen por detalles estos partidos, ¿no? Nosotros sí, a ver, Darío, en realidad es un técnico que siempre sigue una línea, ¿no? Y bueno, es muy difícil que haga muchos cambios, pero bueno, siempre por ahí a veces sorprende a último momento o en la concentración, pero es un técnico que siempre sigue una misma línea, ¿no? Y sí, como te decía, en principio, ya del otro día, de cuando terminábamos el partido, ya de toda la semana, como seguramente después va a ser en Bujuy, ¿no? Se espera muy ansioso este partido, pero bueno, nosotros tenemos que tratar de aislarnos de todo eso porque no deja de ser un partido de tres puntos, importante sí, obviamente, pero tampoco volverse loco, ¿no? Walter, te hago una pregunta que después se la traslado a Guillermo, acá hay que, a veces parece difícil encontrar una respuesta contundente, ¿por qué cuesta tanto de visitante? Ustedes vienen del federal, que hay que viajar y hay que ir a canchas, arbitraje, lugares, traslado, a veces se come bien, se come mal, se viaja mucho, se baja, se viaja poco, ¿por qué cuesta tanto de visitante en las categorías de ascenso y fundamentalmente en la primera nacional? Sí, primeramente creo que lo más importante de todo y lo más marcado es que es muy parejo, es muy, muy parejo este torneo, fíjate, vos bien lo decís, nosotros venimos de la Argentina con una base de jugadores que creo que dos o tres solamente hemos jugado en Nacional B, los demás no, que están haciendo la experiencia esa ahora, pero no dejamos de competir, como lo digo, de ser competitivos, y yo creo que ahí está el fútbol argentino en general, ahora ves primera edición y ves que un barraca se mete entre los cuatro, partidos de visitante, equipos grandes que se le complican, yo creo que es el fútbol argentino, es muy difícil, vos ves otras ligas, salvo la Premier League también, que son todos equipos muy difíciles, que por ahí marcan diferencias realmente los grandes, pero es complicado y los equipos si realmente se hacen muy fuertes, muchos cambian de táctica también cuando juegan de local a lo que juegan de visitante, pero yo creo que es eso, hay una paridad de equipos del fútbol argentino que es muy difícil, lo mismo pasa en Copa Argentina, fíjate que va un equipo de menor categoría contra uno de primera división y son dos partidos que son parejos y son muy difíciles y ha habido muchos casos de equipos de otra categoría que han pasado en la Copa Argentina contra equipos de primera. Guillermo, uno mira a los plateístas, preferencial Lobo Sur, Lobo Norte, y lo miran a gimnasia presionar a ahogar acá en el 23 de agosto y de repente va afuera y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Tenés la misma sensación que Walter? ¿En qué coincidís? ¿Qué observás? ¿Por qué cuesta tanto fuera de casa plasmar lo que muestran a veces aquí en el barrio Luján? Sí, comparto un poco lo que decía Walter, que es extremadamente parejo todo y sumado a que nosotros cuando estamos acá nos hacemos fuertes local e imponemos nuestro juego, los equipos cuando son locales también lo hacen, entonces bueno, hay que dar el doble a veces para traerse un triunfo de visitante como pasó con Agropecuario, que fuimos, hicimos un buen partido, pero también nos llegaron bastante y tuvimos la suerte de que a veces nos salvó Alan o a veces nos salvó el travesaño y por eso pudimos ganar, porque se hacen muy fuertes los equipos de local, sumado a eso que nosotros estamos bastante lejos y tenemos viajes muy largos, entonces es una adicional importante. Walter, para ir cerrando hay muchos salteños acá en Jujuy, son 90, una horita de viaje menos, ¿qué mensaje tenés para el hincha Albo acá en Jujuy que te está viendo y que se va a preparar para esta fiesta del fútbol, el fin de semana? No, no solo para Albo, yo creo que para los dos, es disfrutar, sé que va a haber una cantidad que han autorizado ahora también para que vengan hinchas de allá y me parece muy lindo, muy bueno, porque siempre es lindo que estén las dos hinchadas, ojalá que esto siga pasando y que sea cada vez más, porque son partidos para disfrutar, la gente que va con su familia, que va con sus hijos, con sus padres, con sus abuelos, es disfrutar del fútbol, y creo que todavía en el norte lo podemos hacer, es más difícil lo que es Buenos Aires, la capital, es complicado, nosotros por ahí todavía estamos un poco sanos en cuanto a eso, entonces hay que disfrutarlo, disfrutarlo de un partido que tiene mucha historia, que se vuelve a jugar después de mucho tiempo y que la gente lo haga de esa manera, y después obviamente que gane el mejor, nosotros trataremos nuestra cancha de que queden los tres puntos, pero no, que se disfrute ambos, la gente salta y la gente bujuy de este partido, que la verdad que hace mucho tiempo que no se juega, y seguramente muchos lo esperan. Guillermo, este va a pasar cerca, lo vas a tener cerca, reforzar bien la canillera, pero además el hincha, seguramente el mensaje para el hincha, Guillermo, para este fin de semana. No, ojalá que podamos vivir una linda fiesta, un lindo clásico, que sea en paz, que salga un lindo partido, ojalá que lo podamos ganar, que podamos hacer un buen encuentro, pero principalmente eso, que se viva con alegría, con tranquilidad, que no haya incidentes, y que vamos a dar el máximo esfuerzo para traernos los tres puntos. Gracias Guillermo, un placer tenerte acá. Gracias Walter. Darle la bienvenida a la doctora Jimena Rioja, pediatra, es un lujazo tenerla, insistimos y lo logramos, la tenemos acá a la doctora. ¿Cómo ha andado? Buen día, bienvenida. Gracias, buenos días, muchas gracias. Un placer tenerla acá, gracias por visitarnos. Atento papá, atento mamá, ya la radio ahora pasa, o empieza a sonar en la oficina, en el auto, o estás camino al trabajo, al estudio, y vamos a darte algunos consejos importantes, porque ahora que empieza ya a cambiar el tiempo, sobre todo bien temprano, en la mañana, tarde, noche, los chicos empiezan con fútbol, con inglés, con la actividad, es educación física y demás, empezamos a prestarle atención a la prevención y a las infecciones respiratorias. ¿Cómo trabajamos para prevenirlas, doctora? Porque empezamos a transitar esta temporada, de mucha demanda, mucho consultorio, y me imagino que mucha consulta también. Sí, por un lado el cambio de clima, por el otro lado la circulación viral, que empieza en este otoño-invierno, con algunos cambios, en cuanto a lo que fue circulación viral, post pandemia, y bueno, ahora prácticamente tenemos todo el año, pero sí en esta época del año, empiezan a aumentar las consultas, por infecciones respiratorias, y en eso, como vos decís, es fundamental, la prevención por un lado, y el tratamiento oportuno, y adecuado por el otro. Bien, cuando hablamos de prevención, ¿a qué le vamos a prestar atención este año? Recuerdo el año pasado, yo se lo comentaba recién, antes de ingresar al estudio, hablamos de bronquiolitis, hubo como algunas pequeñas olas de contagio, que encendieron las alarmas, no en las familias jujeñas, ¿este año hay que prestarle atención a algo en particular, o prevención en general? Sí, es importante siempre prevenir las infecciones respiratorias, o tener las alarmas en los niños más pequeños, sobre todo, el tema de la bronquiolitis, algo que pasa todos los años, el pico de respiratorio sensicial, que es el virus que más comúnmente provoca la bronquiolitis, aparece en esta época del año, con mayor frecuencia, así que, bueno, es fundamental la prevención en cuanto, cuidados de los extremos de la vida, los cuidados de los pacientes de riesgo, es importante los niños pequeños, los menores de dos años que estén controlados, y hacer todas las medidas de prevención que tienen que ver, con el lavado de manos, evitar el contacto con personas enfermas, bueno, controlar que estén todas las vacunas colocadas siempre, casa libre de humo, y sueño seguro, para los menores de dos años, es fundamental en cuanto a las infecciones respiratorias. Sueño seguro, decís, ¿de qué trata el sueño seguro? Me quedé con eso. Los niños menores de un año, sobre todo, es fundamental que duerman en las condiciones óptimas, para evitar que se ahoguen, que tengan factores predisponentes, la muerte súbita del lactante, que no tienen que ver en sí con las enfermedades respiratorias, pero sí cuando hay una infección respiratoria, además, la posición para dormir, y todas las pautas de sueño seguro, son fundamentales, porque tienen que ver con una respiración segura, en cuanto a lo que es la posición del bebé, la cuna, algunas características que hay que tener en cuenta en invierno, y esto de que con el frío a veces también duermen con los padres. El colecho es una decisión familiar, y después de los seis meses, es una decisión de la familia, es una decisión y una forma de crianza, pero en el menor de seis meses, es peligroso porque se pueden ahogar, es fundamental que el bebé duerma en la cuna, en posición adecuada, siempre boca arriba, y siempre evitar que el bebé respire su propia exhalación, el semicírculo que está por encima de los hombros y en la cabeza, siempre tiene que estar libre, y el bebé tiene que poder respirar libremente boca arriba, y puede estar en posición boca arriba, o semi inclinado hacia arriba, en un ángulo de 30 grados. Siempre sin almohada para que tenga una respiración adecuada, es fundamental siempre saber que el niño no es un adulto pequeño, tiene características diferentes, la vía aérea es diferente, así que es importante que siempre que esté boca arriba, y la superficie corporal en relación a la cabeza es diferente, entonces es sin almohada. El bebé tiene que apoyar los hombros, y al apoyar la cabeza rectifica la vía aérea, y puede dormir bien, puede respirar bien, tiene que estar sin osos, sin cosas en la cabeza, sin muñecos, sin cosas en la cuna, para que pueda respirar libremente. Mirá que importante. El colchón también tiene que estar siempre en una posición, cuando encaja el colchón, no tienen que quedar espacios, porque si el bebé cae en ese espacio, en ese hueco, puede también asfixiarse, o puede respirar la propia exhalación, que es peligroso. Muy bien, clarísimo, clarísimo para la gente que nos está escuchando en la radio también, que seguramente mamá, papá, que está transitando este momento de aprendizaje continuo, y tiene estos datos sumamente educadores. Entonces, Doc, hoy los pacientes llegan consecuencia de qué, en épocas de, por ejemplo, en esta estación, donde ya empezamos a hablar de bronquialitis, de enfermedades respiratorias y demás, ¿dónde hacemos la autocrítica en casa? Quiero preguntarle. ¿En el descuido del abrigo? ¿En el baño temprano? ¿En la cabeza mojada? ¿En la transpiración en el cuerpo? ¿A dónde ajustamos? Para evitar liberarlos a ustedes también un poco, y descomprimir la consulta diaria, y la preocupación del dolorcito en la garganta, de la tos repentina, de no se cura, hasta sí hace dos semanas. ¿A dónde ajustamos en casa? Y en responsabilidad individual es importante que los niños cuando están enfermos no vayan a la escuela, para evitar que se contagien los demás niños, contagiar o empeorar. Eso por un lado, y por el otro lado, bueno, cosas simples como el lavado de manos, evitar de ir a lugares donde hayan muchas personas muy enfermas, sobre todo con pacientes, con niños muy pequeños, o con chicos que tienen alguna predisposición para hacer una infección respiratoria severa. Más que nada es el foco, siempre en lo grave, nosotros siempre nos orientamos en lo más grave, ¿no? Y después, bueno, las infecciones respiratorias son enfermedades prevalentes de la infancia, son muy comunes en todo el año, muy comunes en esta época, y a veces es un poco inevitable, pero bueno, respiración en cuestión que tiene que ver con responsabilidad individual, tiene que ver con eso. Cuando los chicos están enfermos, que se queden en casa uno o tres días, y bueno, volver ya con, sin síntomas lo posible. Y en lo que respecta a la responsabilidad parental, ¿cómo venimos con la cuestión de vacunas? Aquí en Jujuy. Excelente. Jujuy siempre fue una provincia que estuvo siempre en el tope de cobertura de vacunas, tenemos un sistema de salud en primer nivel que está muy orientado a eso, siempre con buenos índices de vacunación en nuestra provincia. Gracias a la gente que maneja ese sistema. Por un lado, la responsabilidad de los organizadores, y por el otro lado, los agentes sanitarios, que es algo que tenemos acá en Jujuy, que es importante, porque el casa por casa, y bueno, y la gente que lo tiene muy incorporado al tema de las vacunas, y es muy importante porque hay muchas enfermedades respiratorias que se previenen por vacunas. Ahí está. Perfecto, entonces todo bicho. Doctora, si alguien quiere hacer algún tipo de consulta, algún teléfono, red social, o dónde atiende para que justamente vayan, ¿no? Consultorios plenos en la calle Salta 1325. Perfecto. Ahí la buscan entonces a la doctora Jiménez Reja, pediatra, que esperamos tenerla pronto. Pronto. Sí, por favor. Además, así que un placer tenerla y poder conversar esto, sobre todo para papá y mamá que están en contacto, consultas continuas. Doctora, que tengan muy buena semana, un gusto tenerla acá. Bienvenida siempre. Gracias, doctora Rioja. Bienvenido. ¿Cómo estás, Opilio? Un placer tenerte. ¿Qué es lo que tiene Cristian? ¿Cómo anda? Ya están pasando, ya está llegando a los 40, digamos la realidad. Bueno, Cristian, hay que valorar un poquito más porque se ve que tiene una tensión a nivel paravertebral y que irra hacia los hombros. Pero bueno, lo bueno que lo hace por esfuerzo lo hace en la gimnasia que está constantemente trabajando y bueno, no es producto de una mala postura, sino más que nada hay que mejorar la técnica de Cristian y sobre eso ya... Vamos a elaborar la técnica. Ay, porque si estás ahí... Estoy metiendo, quiero terminar un fin de año y quiero terminar como el polaco. Bueno, a ti Leo, ayer, justo ayer, estaba en casa sacando algunas conclusiones con respecto a lo que nos genera el celular en el cuello. Y la cantidad de tiempo que pasamos con Anita el otro día estábamos conversando de que hay un promedio en la República Argentina de nueve horas, estos datos estadísticos, frente a pantalla de los argentinos. Pantalla involucra tablet, celular, televisor y todo. Pero el celular nos genera una cosa de una postura tremenda que quizás, no sé si en algún momento en la historia del ser humano nos pusimos así. ¿Qué nos provoca? Y ya es un hábito, ¿no? Ya tenemos en cuenta como es un hábito así como el hecho de que vos te vayas a higienizarte, hidratarte, ya estar con el celular ya es un hábito y bueno, lo malo es que hacemos un mal hábito del uso. O sea, trabajar de manera inadecuada un uso que constantemente, vuelvo a decir, la cantidad de horas que lleva las personas tanto para la parte doméstica como para la parte social como para la parte laboral implica que, bueno, nos vayamos relajando y vayamos trabajando de manera mal y usando mal todo este tipo de dispositivos. Acá lo que siempre hay que remarcar, Cristian, que justamente la semana pasada estamos hablando un poquito en otro lugar con respecto a la postura es que la culpa no le tiene celular primero si no somos nosotros como nos decuamos celular porque la mala postura son esas posiciones cómodas, vos estás cómodo en la mala postura, o sea, estás muy cómodo, estás acá viciado y tu cuerpo se va acostumbrando a esa mala postura. Ahí justamente tenés lo que te da la imagen de cómo las personas se van ajustando o se van amoldando a una postura cómoda que es la postura viciosa. Si yo te digo quedate derecho en esta posición mantener la línea recta ¿cuánto tiempo lo mantenemos? Muy poco. No, claro, te cansa. Exactamente. Te termina cansado y terminás encormándote. Tiene un nombre, es un síndrome. Básicamente, por eso, las posturas viciosas son las posturas comodísimas, o sea, vos estás cómodo en la postura viciosa y eso no te das cuenta. Hay una imagen, justamente esa imagen, mirá, es la imagen ¿cómo nos vemos, Cristiano? O sea, es una imagen real cómo uno ve al paciente con todas las desalineaciones en su eje, tiene la cabeza un poquito más adelantada, fíjate la joroba cómo está, los músculos que están marcados con color gordó es lo que te indica cómo ingresa el paciente. Pero el paciente no se ve, el paciente no se ve, el paciente piensa que está bien, que está todo bien, solamente tengo dolor de cuello. Cuando va al paciente, lo ponés frente al espejo que hacemos evaluaciones nosotros, ponés frente al espejo y sacás la ropa que esté un poco cubierta la parte, te pone la parte superior, ahí se reconoce, eso es lo que se llama imagen corporal, es lo que en imagen te da tu propio cuerpo, en este caso el espejo y ahí te reconoces vos mismo cómo estás. En las personas se va reconociendo que tiene un hombro más descendido que el otro, la cabeza que puede estar alinquinada un poquito más hacia un lado, la cabeza puede estar rotada, además el tronco mismo va acompañando esas alineaciones y las personas no se dan cuenta ¿por qué? Porque son posturas que a la vez de ser cómodas son silenciosas, no te dan ningún tipo de síntomas. Vos estás tranquilamente en una posición pero la persona está encorvada o está desalineada en un eje y de esa manera va repercutiendo todo sobre la estructura de lo que es la parte cervical. En sí, lo que es el trabajo de celular es muy notorio que siempre uno apunta a que tengamos algún tipo de soporte lo que hablamos el otro día con las notebooks, que si estás en una mesa tengas un tipo de soporte que te eleve a vos las manipulaciones de celular que estén ¿cuál es la altura correcta? Perpendicular a tus ojos porque eso va a generar a que tu línea de vista esté en esta posición casi recta y no generar como muestra la imagen mirá, ahí la persona cómo va incidiendo en las angulaciones en la cual cada angulación ahí está esa justamente es la foto ideal. Ese es el que te lleva puesto en el centro generalmente. Fijate cómo evolucionamos o sea, la primera postura es la posición correcta en la cual estamos después ya va angulándose ya te van dando los grados hasta llegar esto es un estudio que la gente hicieron en la cual fíjate en la última foto que está ampliada es la angulación que tiene la cabeza con respecto al eje corporal que es la columna está en un 60 grados eso implica que es 27% de tu cuerpo o sea, son 27 kilos sobre lo que es la cabeza que repercute sobre la columna es muchísimo. Es impresionante. Lo ideal es vamos a hacerlo con la cámara es leer el teléfono ahí ponerlo casi a la altura de los hombros Tener un dispositivo que en un momento vos te eleve la línea de la vista con respecto a lo que vas a hacer Voy a contar un detalle ahora los teléfonos te avisan cuando estás demasiado cerca de los ojos entonces se bloquea y te tira la alerta estaba tratando de hacerlo ahora lo voy a poner cerca a ver si me bloquea y me di cuenta que uno inconscientemente cómo va acercando la pantalla a la cara o al mismo tiempo uno se va como inclinando y decir otra vez y lo desbloquea y lo desbloquea y ahí te das cuenta de la postura malísima Atilio esto se puede ir corrigiendo porque hay personas que hasta ya sienten esta no sé si se dice joroba pero esta dureza en la joroba ¿es algo que se puede llegar a corregir con el tiempo? Sí, primero como te dije es indispensable tener una buena manipulación de las cosas que trabajamos tanto así como la nodo como lo que es la parte celular y segundo hacer un reconocimiento de nuestro cuerpo bueno ya que estamos la primera recomendación que uno realiza como terapeuta es que el propio paciente se conozca en sí mismo frente a un espejo y de esa manera vos te vas a dar la posición real de cómo está tu columna no es lo mismo que yo te diga ni cómo estás vos a que vos misma te reconozcas frente a un espejo y de esa manera voy a decir che mira la verdad que si tengo el hombro un poquito más descendido de esa manera vos mismo te vas corrigiendo y te vas quedando acá en tu cabecita cuál es la postura correcta que tenés que tener esto es típico también como desbalance que se provoca ponerte vas al banco o vas a comprar o vas a pagar un rapipago y yo te juro que las personas están con el cuerpo inquinado hacia un lado de una pierna mucho tiempo y vos decís che me quiero inquinar hacia el lado y no podés estás más cómoda más facilitada tu cuerpo para inquinarse sobre el lado izquierdo cuando vos querés descansar ese lado e inquinarte sobre el lado derecho no estás mucho tiempo porque tu propio cuerpo se va ajustando se va acomodando de esa posición lo mismo pasa con el celular yo estoy cómodo perdón Cristian estoy cómodo así automáticamente fijate en mi cabeza y está cómodísimo porque va a favor de la gravedad esto va en contra de la gravedad o sea ya estimulo mi cuerpo más que nada la parte cervical para que esté en esta posición recta pero acá manipulo de esta posición mi cuerpo está totalmente cómodo de esta manera me voy relajando me voy haciendo esto y yo voy quedando en esta posición ah como nos pasa eso que nos vamos perdiendo en el asiento también es otra tenemos una cantidad de vicios pero el teléfono evidentemente esto va a repercutir seguramente la gente grande hablo de la gente grande que por ahí agarré el teléfono de a ver en avanzada edad y ya hoy vemos que primero se niegan y después no lo puede sacar de tiktok y demás tiene que tener algún cuidado en especial algún síntoma que le prestemos atención además del dolor del cansancio de la fatiga básicamente pueden incluir un poquito más los dolores cefálicos producto que bueno es una intensidad la luz la mayoría de las personas fijate de edad no es tanto es la posición cristian ya vienen con anteojos ya tienen un suplemento en lo que es la parte visual ya automáticamente ellos alejan te alejan el celular no vas a ver un adulto acá cristian manipulando de esta manera una persona adulta mayor no lo vas a ver lo vas a ver ahí manipulando de manera porque a ellos mismos les cuesta focalizar automáticamente su cabeza genera una corrección de su postura y trabaja de manera eficaz lo único que incide esto y habría que recomendar a todas las personas adultas es el ajuste de lo que es iluminación o sea de lo que es la parte de brillo del teléfono porque eso incide muchísimo en la calidad de la vista ya estamos hablando son dos situaciones en las cuales hay que evitar que es lo que venimos haciendo con los colegas tratar de prevenir todo tipo de alteraciones a distinto tipo de edades a mi lo que me preocupa es los niños porque cada vez primero que vemos cada vez chicos más chicos con celular con tablets y mucha cantidad de horas porque a ver también se entiende del lado papá que si estás todo el día laburando y bueno si toma el celu quédate tranquilo y quédate con el celu las malas posturas que pueden llegar a tener los niños a futuro y que pueden ser mucho peor que las que tenemos nosotros que por ahí casamos el celular ya más de grande ahora eso no sé en tu caso si atendés también niños están llegando consultas con dolores de espaldas en chicos mira la incidencia en el consultorio con respecto a chicos que tienen problemas posturales es muy grande ya está aumentando progresivamente pero básicamente va con el transcurso también de la parte activa de ellos que es decir colectivo eso la manipulación del celular lo que hablamos la vez pasado el uso en las mochilas todo lleva a que los propios chicos vayan generando ya una mala postura que para ellos a ver para ellos como te digo es una posición tan cómoda pero si vos hablás de 9 horas cristian ellos las 9 horas no es lo mismo manipular 9 horas manipulando mensajes de texto mirando algo sino que ellos están 9 horas constantemente 7 horas son frente a un videojuego que están manipulando y eso te genera también una posición de estrés o sea que están manipulando que están con atención que están vos los veas los chicos que están tensionados ahí que van haciendo ni hablar con ellos no puedes ni hablar tengo mis hijas que no puedes ni hablar cuando están manipulando claro porque te contrae todo el cuerpo es impresionante como en los niños los ves yo tengo bueno a veces que las consultas también van depende viene la madre hacerse atender al consultorio lo trae al hijo para que lo acompañe y lo ves al hijo planchadísimo ahí esperando con el cuello bien inquilado hacia adelante y sentado largo y esto apoyado el mentón apoyado en el pecho es impresionante como lo tenés y vos le decís mirá mamá fijate niño o sea son varios factores pero básicamente el mal uso que hacen con respecto a este tipo de actividad básicamente en mirar o manipular Atilio es un lujazo tenerte porque tiene una claridad para explicar aparte para llevarnos al ejemplo realmente es un lujazo déjame antes de despedirte decirte lo saludamos el día previo el viernes pero hoy te quiero saludar de nuevo feliz día del kinesiólogo abrazo grande para vos para todos los matriculados de la provincia y gracias por hacerte un tiempo llegar hasta acá y brindarnos tu conocimiento muchas gracias muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias Ánimo la verdad que uno viene y acá me siento cómodo sinceramente porque aparte hay que hablar básicamente no tanto como la parte asistencial sino con la parte de docencia tratar de influir sobre las personas para que tengamos la mejor calidad de vida gracias Atilio a vos chao venimos vamos a hablar de solidaridad en este caso vamos a tocar un tema muy importante que se visibiliza mucho más en la época del frío y estoy hablando de lo que tiene que ver con las personas en situación de calle para saber más vamos a hablar con Marina que es voluntaria ese bueno ese encabeza el proyecto puente que justamente se dedican a esta actividad a esta lucha contra esta problemática tan importante ¿cómo estás Marina? hola buenas noches sí como bien los decía estoy a cargo de la fundación proyecto puente ya hace 8 años y un poquito más que estamos trabajando junto a las personas en situación de calle y bueno ahora con el empiezo del frío ya hemos intensificado la labor para empezar a asistir un poco más a las personas en situación de calle Marina ¿cómo notás que fue este último tiempo? sabemos que hay una crisis económica que golpea al país ¿se ven más personas que están en situación de calle? sí nosotros ya hace 6 meses que estamos viendo mucha dificultad no solo con las personas en situación de calle sino a nuestro refugio también nos llegan inclusive familias que no pueden pagar un alquiler así que sí estamos viendo mucha gente con muchísimas necesidades y no solo alimentarias sino también de no tener un techo o no poder pagar un alquiler ahora me estás diciendo que no solamente son aquellos que por ahí están en alguna adicción están atravesando un momento de ese tipo sino también personas que no llegan a pagar un alquiler se les acercan familias con niños sí nuestro refugio gracias a Dios es bastante grande podemos contener a mucha gente tenemos una residencia estudiantil para hombres una para mujeres refugio de mujer refugio para hombres y refugio de la diversidad y este último tiempo hemos ambientado una de las habitaciones para poder contener a familias que se están acercando una vez a la semana por lo menos tenemos una familia que no puede pagar un alquiler y que la desalojan y en lo inmediato bueno nosotros las tenemos para ver que alguna familia la pueda recibir o ver de tratar de ayudarlo hasta que puedan irse a alquilar nuevamente ustedes llevan un registro de las personas que están en situación de calle ¿cómo fue esa evolución? ¿cuántos eran el año pasado y cuántos son ahora? sí el año pasado hablábamos entre 80 a 90 personas ahora actualmente tenemos más de 120 130 personas en la calle y también se ve mucha gente que si bien tienen una vivienda precaria se acercan mucho a pedir un plato de comida o no tienen ropa para los chicos o tampoco una frazada cuando empezaron las clases se acercaban mucho a preguntar si teníamos delantales para los chicos o zapatillas porque no podían comprarle así que se está viendo mucho la pobreza y más que nada en la labor que realizamos nosotros para hablar un poquito sobre esta problemática y decirle a la gente contarle un poquito y sacar esos estigmas que hay alrededor de esta problemática ¿puedes contar por ahí cuáles son los principales motivos que envuelven a una persona para que quede en esta situación y también dar un mensaje para concientizar porque por ahí son invisibles y nadie los ayuda sí así es muchos de ellos nosotros la gran mayoría son hombres que están en situación de calle y nosotros lo que más notamos es de que se separan de la mujer obviamente el hombre siempre se va a la calle o por lo menos lo que nosotros estamos viendo y quedan en situación de calle esto ya lo lleva a hacerse un grupito de amigos los muchachos que se juntan en la plaza porque me quedo a dormir con ellos y caen en la adicción ya sea de alcoholismo o de alguna otra sustancia pero lo que también estamos notando mucho es de que no hay trabajo no pueden conseguir las changas que ellos solían hacer tampoco pueden conseguir así que se nos está tornando bastante difícil poder hacer sacarlos adelante poder reinsertarlos en la sociedad cuando no encuentran trabajo y por otra parte también está esta población de chicos de jóvenes de niños que también lamentablemente padecen este tema sí en lo que es la ex terminal nosotros vemos mucho se ven muchas cosas feas de noche cuando repartimos la comida se ven niños en la calle que quizás tienen una casa pero también pensamos que los padres no le dan el interés que ellos tienen que tener y se lo ven hasta alta hora de la noche madrugada incluso en la calle no ha pasado muchas veces nosotros tenemos el operativo invierno que lo vamos a alargar próximamente donde realizamos tres o cuatro recorridos tres en la noche uno con la comida y los otros dos con un café con algo caliente que es más que nada para ver que no estén con un principio de hipotermia y poder activar ya sea SAME o la policía para tratar de ayudarlos y se ven muchos chicos adolescentes que están pernotando en la calle el año pasado hubo muertes a raíz del frío sí lo que es la ex terminal se había cobrado la vida bueno de uno de los muchachos hay otros que bueno por otras situaciones de enfermedades que también trae digamos el vivir en la calle también se han ido hay muchos que los conocíamos de hace varios años que hoy ya no están ¿cómo hace la gente para colaborar con ustedes para darles abrigo justamente para que lleguen a estas personas que lo necesitan tanto en esta época? sí nosotros estamos todos los días los 365 días del año del otro lado de la vieja terminal en los galpones recuperados en avenida Urquiza esquina Puente San Martín el proyecto Puente funciona las 24 horas si bien nuestra labor comienza a las 6 de la tarde para elaborar la comida poder preparar los alimentos las 24 horas se encuentra alguien ahí contamos con personal policial también las 24 horas agradecerle también a la policía que siempre nos acompaña y más que nada por un tema de prevención ¿no es cierto? y después bueno también nos pueden contactar a través de Facebook tenemos las páginas de Facebook y aparecemos como Proyecto Puente esa es una de las maneras de colaborar y también otra que simplemente alguien cuando salga de la casa que haga frío se lleve una campera un buzo y se la pueda entregar ¿no? en alguna persona que esté necesitando sí ese es el mensaje que nosotros siempre damos que si por ahí no pueden colaborar con algunas ONG porque no solo está Proyecto Puente hay muchas que trabajan con las personas en situación de calle por ahí si vamos en el auto y siempre cargar una frazada o una campera algo de abrigo o incluso un par de zapatillas que por ahí no lo usamos tenerlo en el auto y si vemos a alguien que lo necesita acercárselo porque le podemos estar salvando la vida en una noche muy fría Marina muchísimas gracias por venir muchas gracias a ustedes vamos hablando de una visita especial porque los vamos a homenajear y vamos a charlar para conocer un poco de la función de ellos ya son amigos de la casa son los integrantes de esta sección de la policía K9 la sección de canes como se la conoce popularmente y vamos a charlar con los obviamente de estadores con los perritos estamos hablando de Maximiliano Orellana y de Marcos Aramayo Marcos Maxi gracias por estar acá y obviamente traer a los homenajeados a Draco y a Thor y a Thor muchísimas gracias bueno que hoy mira lo nombramos y se ponen se ponen contentos bueno hoy se retiraron hoy cumplieron con su tarea hoy es primer día de descanso digamos total de ellos ya pasan a a ser parte de la familia definitivamente y como es el paso ese de que pasan a ser parte de la familia o sea como continúa la vida de ellos siguen viviendo en la sección de la policía siguen viviendo ahí cerca de Villa Bellegrand en realidad en donde están ubicados ustedes o se van con su adiestrador como es el paso mira él estos dos perros fueron criados en nuestra familia al principio él por ejemplo hasta el año vivió en casa en tu casa sí era parte de la familia iba y venía en mi horario de trabajo iba y venía después del año empezó a quedarse mucho más tiempo en la unidad como tu trabajo también marcaba con la patita también marcaba con las huellitas y ya empezó a formar más parte de la unidad entonces empezó a quedarse más tiempo por las condiciones que él tiene estos dos perros yo creo que marcaron un antes y un después dentro de la unidad fueron bastante buenos en su tarea en las tareas específicas que ellos hacían yo creo que son los dos primeros perros de asalto dentro de la policía ellos dos hicieron una capacitación en San Pedro junto con el personal de infantería y se destacaron por la labor que hicieron en ese momento Maximiliano ¿qué significa que sean perros de asalto? para que la gente también entienda sobre todo el que está del otro lado de la pantalla bien el perro de asalto es un perro de intervención un perro que hace un ingreso a un domicilio cuando se requiere de intervenir o detener ciertas personas bueno estos dos perros fueron capacitados para hacer ingresos tanto por ventana como por puerta también a través de un grupo un grupo de asalto y ellos conforman ese grupo tienen que tener varias características especiales en las cuales ellos tienen que estar en forma sigilosa silenciosa no ladran ustedes ven que los perros cuando ustedes realmente los necesitan en cualquier aspecto ¿están ahí? sí siempre la verdad que siempre no solamente en los procedimientos sino anímicamente también porque yo creo que como cualquier persona tenemos diferentes factores de la vida que a veces las emociones nos juegan en el trabajo y la verdad que estos ejemplares te sacan siempre una sonrisa así que es algo que no se puede explicar pero la sensación es muy linda Draco se va con vos a la casa sí así es y hay una adaptación especial para ahora tenerlo en la casa digo porque estaba acostumbrado a otro ritmo sí por eso te decía yo compartía en el día a día en el trabajo y parte en la casa en la familia como que de a poco ya iban ellos habituándose mal en la casa él por ejemplo va a casa y está súper feliz con la familia es un no sé como un caniche ahí está en medio de mi hijo de mi familia y él es súper tierno digamos en la casa ¿se sube a la cama o no se sube a la cama? no hay cosas hay cosas que él te entiende por lo menos esa parte Draco ahí se levantó porque me parece que le corresponde él quiere estar en la cama él quiere estar en otro lugar muchachos gracias por estar acá gracias por traer los perros y obviamente nada gracias por emocionarnos porque es un mensaje muy bueno y que creo yo sirve para para sociabilizar tu laburo sí muchísimas gracias por la invitación también parte nuestra es demostrar el cariño y el respeto que tenemos nosotros hacia ellos no es solamente ir y trabajar con ellos es compartir más que un aguarde es compartir parte de nuestra vida con ellos porque de nuestros perros que los dos tienen 8 años fueron 8 años que nosotros como compañeros de ellos compartimos y conocemos todo todo lo que pasó con ellos y ellos conocen todo lo que nosotros pasamos durante esos 8 años sin lugar a dudas no lo vamos a hacer hacer ningún movimiento porque ya se retiraron o no justo el día de descanso el primer día de descanso hay que hacerlo laboral chicos gracias de vuelta muchas gracias no gracias muchísimas gracias gracias por la invitación por favor está con nosotros la representante provincial de la fiesta nacional de los estudiantes paz jura a quien le agradecemos la presencia porque ella estuvo en la puna difundiendo obviamente las actividades de la fiesta en algo realmente muy lindo que ella misma nos va a contar paz como estas gracias por estar acá por acercarte al estudio hola buen día gracias por invitarme bueno voy a contar de la experiencia por favor la misión primavera es un viaje que hacemos a los pueblos solares así es y bueno visitamos escuelas primarias y secundarias llevándole un poco de lo que es la fiesta porque sabemos que muchas veces no tienen la oportunidad de llegar hasta acá entonces es nada llevarles ellos porque no pueden no pueden llegar ¿cómo ha sido ese ese contacto? estamos viendo bueno en pantalla las imágenes ¿no? las fotos ¿cómo ha sido ese contacto? claro ¿no? con los niños con las niñas qué es lo que te dijeron qué les pareció ¿no? de pronto más allá de tu presencia digo la situación de banda corona ¿no? representante y lo que es la fiesta en sí mismo y la verdad que fue hermoso muy emocionante los chicos muy agradecidos era llegar y sentir el cariño que nos tenían el recibimiento y nada estoy agradecida completamente con las escuelas con los profesores con los chicos con el ente que permitió el viaje y nada feliz más que nada porque es no solo para ellos sino también para mí algo nuevo una cosa que no me lo esperaba para nada es otra realidad yo conocí una cultura nueva que la verdad no la tenía presente y nada agradecida más que nada imagino que independientemente de lo que cuesta llegar a La Puna porque Jujuy es un lugar muy lindo pero hay una distancia importante recibir ese cariño debe ser algo único porque hay fotos sobre todo de abrazos los chicos te abrazaron un montón si era llegar y tener a los chicos prendidos porque nada se nota el cariño vos conocías ¿vos conocías estos lugares de La Puna o era la primera vez? la primera vez ¿qué fue lo que más te sorprendió en este sentido la distancia de pensar que estamos en Jujuy que es el mismo lugar pero son lugares tan lejanos tan difícil de llegar y viste que hay hay una vida ahí funcionando ¿no? la escuela y todo ¿cómo ha sido esto para vos? y la verdad que la vida que tienen ellos es muy distinta a la que tienen los niños de acá ellos vivían en las escuelas porque yo supongo que los padres salen a trabajar se quedan toda la semana ahí comen duermen entonces algo muy distinto a lo que se ve acá normalmente lo que yo pensaba es tienen todo alejado o sea lo único que lo único que tienen ahí son las casas como máximo no sé 20 familias entonces es nada algo nuevo a lo que se ve acá y contame un poco sobre esta experiencia con los profes porque digo también ellos se ven ilusionados al tenerte ahí a vos a ver a los chicos contentos a tener este recibimiento lo vemos por ejemplo en Ciénaga de Paicón en que es un lugar muy metido dentro de nuestra puna entregar regalitos que también debe ser algo hermoso sí bueno fue un intercambio de regalos porque nosotros llevábamos pero ellos también nos daban qué hermoso sí ahí sí aguanteme dos segundos no pasa nada nos paramos y lo buscamos a ver a ver con muchísimo cuidado suelo ser changuero pero bueno el más changuero por favor ahí está bueno esas son algunas de las cosas que nos dieron también nos daban mermeladas humitas hechas por ellos ramo de flores cosas tejidas qué bien acá está mira lo tenemos en mano escuela qué te decían así los chicos qué te decían cuando vos te acercabas qué era lo que recibías desde la palabra no me refiero más allá de lo afectuoso desde el cuerpo que se ve allí lo que es el abrazo y todo pero con las palabras y más que nada era agradecer por ir tampoco querían que nos vayamos pero bueno teníamos que visitar un montón de escuelas pero nada era conversar con ellos más que nada cuántas escuelas fueron PAS fuimos a cuatro pueblos y era una primaria y una secundaria de cada uno fuimos a San Francisco a la Ciénaga a Cieneguillas y a El Angosto acá hay un detalle muy particular que yo no quería dejar pasar que es la escuela número 29 lo que estaba mostrando ahí en cámara acá lo vamos a mostrar y la foto de los chicos acá que es un recuerdo hermoso y espectacular ellos también obviamente hacen patria están en ese lugar y me parece que está realmente muy pero muy bueno mostrar esto porque también esto lo hacen cujeños con muchísimo esfuerzo y bueno PAS por suerte nos trae esto para mostrarnos independientemente de esto PAS ¿cómo te preparás este año? porque siempre es especial aparte sos nuestra representante así que un poquito el pecho podemos inflar bueno nada ahora estoy con otras cosas como esto de los viajes no pensé bien todavía qué hacer para septiembre primero estoy con las elecciones de mi colegio que eso es lo que estamos preparando con mi promo ¿ya tienen fecha o no? sí el 17 de mayo ah bueno cerquita hicieron el viral ese que se filman de arriba no todavía no todavía no están esperando la convocatoria Chicho lo van a hacer pero bueno estamos a full con las rifas con la feria de platos para juntar plata para la carroza y para la elección PAS ¿sentís que hay acá una diferencia en lo que ha pasado el tiempo en aquel momento cuando te elegían y cuando salías representante ahora que ya quizás es una situación distinta si bien recorriendo la provincia y viviendo me parece a mí ¿no? una FNE distinta desde otro lado ¿cómo es ese cambio o esa transformación en vos? y nada siento que este año todo es mucho más tranquilo yo siento que tengo menos presión o sea estoy estoy representando representando a la provincia que es muy importante también pero ya es desde otro lado como que no hay la competencia que estaba el año pasado el conocer chicas del colegio bueno del colegio no porque son compañeras pero de la provincia del país bueno este año ya no lo voy a hacer sino que es más dentro de la provincia como visitar los pueblos y esas cosas eso me parece súper interesante has quedado en contacto más allá de aquí de las diferentes regiones con las chicas pero de otras provincias ¿cómo es ese contacto? aparte me imagino con las redes que está ahí como ¿no? hay un grupo de Whatsapp o no claro no grupo de Whatsapp no pero sí sigo teniendo contacto con las chicas las sigo a todas por Instagram a la de los departamentos y a la de las provincias y nada el contacto no se rompió así que nada estoy contenta por eso porque es difícil también te hacen muchas preguntas sobre qué representa casualmente ser representante vienen y te dicen che ¿cómo es tener la corona en la banda? porque yo te haría un montón de preguntas respecto a ese tema pero digo los chicos también tienen esa misma curiosidad uno sabe la corona que tendrá ahí claro bueno sentirse princesa te voy a conseguir una por la mañana el cuarto te lo juro por Dios pero ¿te hacen muchas preguntas de ese tipo o no? la verdad que no o sea no yo creo que se fijan más como en lo de afuera y siento que ser representante es mucho más que eso porque estoy representando a todos los estudiantes de Jujuy adhiero y nada es una responsabilidad enorme pero siento que es más que la corona y la capa seguro sí y qué se siente ser representante de aquí de la provincia de Jujuy ¿no? llevar la FNE digo a toda la provincia pero también en muchos espacios del ámbito nacional ¿no? sí y bueno es un honor enorme yo trato de hacerlo de la mejor manera posible pero nada no siento que que sea muy distinto a lo a lo que son los estudiantes claro no hay mucha diferencia solo como te digo la banda y la corona además ahora que siempre ¿no? se ve se ve mucho más lo que son los videos y el contenido que se puede hacer desde las redes la FNE digo se da como este otro lado que uno no ve porque uno ve el desfile ¿no? cuando ustedes están en ese momento pero después el detrás de escena y es muy divertido ¿no? contame de ese detrás de escena de todo lo que pasa en el momento de las elecciones bueno el año pasado ¿desde dónde empezó? ¿desde el colegio? sí sí, obvio bueno acá queremos saber todo 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 de saber con mis compañeras antes de la elección tuvimos un taller en el que armamos el proyecto que después presenté en la elección provincial bueno la verdad que fue la elección que más tranquila la sentí porque ya conocía a los profesores ya conocía a mis compañeras me divertí un montón fuimos todas muy compañeras nos contábamos todo el color del vestido el maquillaje nos pedíamos consejos y nada después fue la elección la capital que bueno ¿cuántos son? 59 colegios y nada estuvimos por muchísimas semanas teniendo ensayos practicando tuvimos una agenda bastante ocupada teníamos actividades con las chicas y nada tuve la oportunidad de conocer un montón de personas lo mismo que en la provincial y en la nacional conocí un montón de gente hermosa de chicas de amigas que las conservo hasta el día de hoy así que nada estoy muy agradecida por el año pasado fue un año hermoso imagino que sí aparte son experiencias que algo yo no te olvidás nunca vos volvés a ver esos videos volvés a ver esas imágenes y decís me acuerdo de lo que pasaba en ese momento sí, con muchísima nostalgia sí, fue el año pasado pero nada lo siento como si hubiera sido ayer ahora Paz estamos viendo lo que ha sido la misión en Primavera en La Puna quedan otros recorridos van a seguir cómo va a ser más o menos el cronograma claro o la agenda para estos días para estos meses ya hasta lo que va a ser septiembre bueno hay un viaje programado la verdad que no sé si lo va a hacer la reina nacional Josefina o si lo voy a hacer yo pero es a Susques ok sí y bueno por el momento no sé qué otras cosas hay hasta septiembre pero el viaje ese sí se va a hacer o sea en el horizonte tenés el viaje y la elección de tu colegio sí ¿cuándo es la elección del colegio? el 17 de mayo el 17 de mayo perfecto va a estar Carlin ahí así que vamos a estar atentos a eso y a todo lo que se ve con la fiesta ya tienen proyectos de carroza carruaje ¿cómo venís con esa parte? ¿sos carrocera? ¿cómo que no? no, no tienen todavía proyectos ¿cómo que no? ya desde el año nada definido nada definido nada definido están ahí sí ah bien vas a ser carrocera también digo va a ser todo qué hermoso y sí carrocera y representante es la energía está muy bien eso representa la corona y la banda y cuando salgas del colegio porque no falta tanto tampoco ¿qué tenés pensado para tu vida? y la verdad que no estoy muy decidida con qué carrera voy a elegir pero bueno me hice un test vocacional hace poco y me salió arquitectura bueno la verdad que varias carreras y siento que arquitectura va más conmigo así que capaz que elijo eso muy linda carrera arquitectura claro que sí exactamente una más tenía yo justo que estábamos hablando del año del año pasado preguntarte cómo era el estar en la FN más allá de las elecciones a representantes en lo que es desfile de carroza ciudad cultural toda esa 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 cultura que se da que es impresionante me sale la palabra en este momento pero esta cosa que se da tan hermosa donde hay juegos donde hay comida donde hay el encuentro con la gente todo el mundo ese sí ese cambalache ah mira usted no iba la frase bueno yo nunca fui a un desfile más que el año pasado y bueno me tocó estar en las carrozas era una cosa emocionante o sea se sentía el cariño de la gente que veía muchas veces yo me emocioné también sí porque me pareció algo como algo que yo no lo veía no lo veía como algo tan tan hermoso como es digamos es una cultura hermosa que siento que tiene que ser más reconocida por el resto del país la gente podría venir a ver las carrozas y todo eso porque es un trabajo que lo hacen los chicos y la verdad que es impresionante porque se hacen carrozas y carruajes hermosos y es todo por los alumnos claro además también está la o sea lo que son los desfiles de carrozas pero después las exposiciones y que estuviste en varias exposiciones también ¿no? ¿cómo es eso allí donde también el contacto con la gente es diferente ¿no? sí bueno yo la verdad que no participé de ninguna exposición ah mira sí solo fui a los desfiles pero bueno ahí tuve contacto con la gente también porque para pasar por las carrozas bajar todo la gente se te acerca te abrazan te saludan ¿y cuando te piden foto te da vergüenza o no? no 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 tengo problema no claro bueno no pero por ahí te pones un poquito de vergüenza te sacas la foto pero asustadito claro no tímida y esas cosas no no y más o menos pero para sacarme una foto ¿cómo salir y desfilar en ese momento? ¿da nervios? y la verdad que ya no porque participé en varios desfiles así que no capaz que en el primero sí un poco de nervio un poco de timidez pero pero no ahora lo veo como una experiencia hermosa qué hermoso Paz gracias por venir por estar acá realmente sos nuestra representante de provincial súper fresca súper joven aparte ¿la primera vez que venís? ¿qué es lo que no la segunda claro qué es lo que eso lo que representa realmente la fiesta nacional de los estudiantes nos encanta que vengas acá a compartir esta experiencia y por supuesto este espacio está para cuando se necesite para cuando quieran para difundir todo lo que sea ahí es digamos que ahí atrás está el equipazo de lente que acompaña no sé por qué no sé por qué Valen no entró ¿no? no porque ella digita ella hace seña toma mate no comida tampoco mate ni nada de eso pero bueno está muy bien muy bien acompañada gracias Paz por estar acá gracias a ustedes si el consumo va a ser una prioridad para los hogares absolutamente de todos ¿cómo utilizamos? ¿cómo enchufamos? ¿qué desenchufamos? ¿qué sí? ¿qué no? si realmente está en condiciones son muchas preguntas las que les queremos trasladar a Tilio González de la asociación de instaladores eléctricos que siempre tiene una gran predisposición para ayudarnos a Tilio ¿cómo estás? bien, bien ¿cómo te va? buenas tardes buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia del canal vamos con la genérica ¿no? la primera ya empezaron a llegar boletas pesadas ya vemos en internet en posteos y demás a Tilio ¿a dónde ajustamos? ¿qué es lo primero que tenemos que ajustar en el consumo? bien mira hay bueno la decisión es política y estamos con un inmenso incremento en los costos de las boletas de luz no nos queda más que tratar de ajustar un poco lo que estamos consumiendo en nuestra casa fundamentalmente en lo que es artefactos electrodomésticos que podríamos empezar con la primera por supuesto vamos a poner para quienes estén por comprar un elemento electrodoméstico sugiero que tomen en cuenta este tipo de indicación y que se trate de elegir los productos que tengan la letra A hacia arriba o sea A más A más más o A triple más que son los elementos que tienen la capacidad de darnos el confort pero ahorrar energía eléctrica ese es uno de los primeros ítems para cuando vamos a comprar esto y si ya lo tenemos es importante también que lo reveamos para ver a ver qué uso le damos en la vida diaria también ¿qué es por ejemplo cuáles son electrodomésticos de alto consumo por ejemplo COD ¿qué entrarían ahí? ¿qué podemos identificar dentro de la casa? Los grandes elementos los que consumen mucho más energía son aquellos que producen calor o los motores no así las computadoras o iluminación entonces cuando hacemos funcionar un aire acondicionado tenemos que hacerlo de tal forma que esté dentro de los 24 grados que se recomienda en el caso del verano y en el caso del invierno también 24 o 25 grados no bajar demasiado la temperatura porque no tiene sentido al fin y al cabo tenés un el equipo regula todo en forma automática no tiene sentido bajar la temperatura en verano o subirla en invierno 24 o 25 grados es una temperatura cómoda bien otro elemento importante caloventores si se tiene caloventor y aire acondicionado yo recomiendo que usen aire acondicionado es más económico que un caloventor o que una estufa son los dos grandes consumidores ese chiquitito que yo compro acá en cualquier lugar en mercado informal me llevo el robotito para ponerme los pies ese no si tenés aire acondicionado yo recomiendo el aire acondicionado el que es frío calor y dentro de los aire acondicionado el inverter que son los que menos consumen el tema del calefactor es un elemento que genera un aire caliente pero siempre lo genera o sea está constantemente consumiendo y consume mucha energía en ese aspecto es mucho es preferible un aire acondicionado pero si no te queda otra tratar de usarlo al caloventor con una baja temperatura bien justamente en materia de optimización del consumo no teniendo en cuenta y pensando en que ya vamos a adentrarnos seguramente en los días en donde van a bajar notablemente las temperaturas mucho más de lo que tenemos ahora esto recién está empezando de qué manera o qué estrategias le podemos acercar a la gente a Atilio para que sepa optimizar los artefactos eléctricos en este caso hablemos puntualmente de lo que es calefacción para que la gente sepa cómo optimizar lo que tiene en casa y sobre todo para que después no venga la factura abultada y que después nos queramos matar bueno un tema muy importante a tener en cuenta que cuando uno calefacciona un ambiente está calefaccionando ese ambiente y hay que evitar que se abran y cierren puertas de manera innecesaria cada masa de aire enfriada o calentada para el invierno que sale es dinero que se nos escapa por la ventana o por la puerta por eso es muy importante que conservemos las puertas cerradas en el caso de otros elementos luces no usarla apagar lo que no se no se utilice en cuanto a las por ejemplo heladera abrirlo lo menos posible para que la heladera conserve su temperatura hablemos de otro tema regular la heladera también la temperatura de la heladera también viendo que la tecnología trae no un prósico y algunas cuestiones bueno una temperatura ideal para conservar cualquier tipo de alimento es ponerla en el interior a 3 grados entre 3 y 5 grados es suficiente ahora siempre y cuando no vayamos a tratar de conservar un producto por mucho tiempo en el cual tenemos que congelarlo así con el freezer otro tema el lavarropas el lavarropas a veces lo usan a media carga o con muy poca muy poca carga lo recomendable es que la usen a carga plena y se laven menos veces por semana el lavarropa también consume bastante energía pava eléctrica por ejemplo que también es algo que solemos utilizar muy a menudo y es un tema complicado es todo un tema la pava eléctrica consume mucha energía en muy poco tiempo y cómo optimizar una pava simplemente sabiendo qué es lo que se va a consumir si uno va a consumir una taza de café ponerle una taza a la pava y un poquito más para el hervor no llenarla porque estamos consumiendo energía al vicio si está apagada pero enchufada perdón son preguntas obviamente del común de la gente me parece si la pava está apagada es decir no se está utilizando pero está enchufada sigue consumiendo energía es un mito no hay problema los que sí consumen energía son los elementos electrónicos equipos de audio televisores computadoras que están encendidas y están enchufadas aunque no encendidas están en lo que se llama stand by en ese momento el elemento sigue consumiendo y ya que hemos hablado de computadoras cuando se está haciendo algún trabajo de transferencia de datos pero no se está usando la pantalla se la puede apagar también a la pantalla para poder generar un ahorro más Atilio hemos tenido de hecho hoy por la mañana un incidente con un cortocircuito ¿no? sí ¿puede haber pérdida de energía? ¿existe la pérdida de energía que no nos demos cuenta? la gente chequea realmente los hogares ahora que se viene porque da la sensación de que llegamos a la temporada alta y todo lo que vamos a utilizar tiene que funcionar nadie chequea por temor por falta de conocimiento ¿qué recomendás? bien sí se puede producir pérdida de energía eso se debe a que muchas veces se sobreexige a la instalación eléctrica en algún punto puede derretirse alguna de las aislaciones y empezar a perder energía sin que necesariamente esté consumiendo la casa una forma práctica de saber si hay una pérdida de energía es desenchufar todos los electrodomésticos y tomarse el trabajo de ir al medidor que está en la calle y verificar si la lucecita que indica el consumo se enciende si la luz no enciende más durante 3, 4, 5 minutos no hay problema en general no hay pérdida ahora si hemos desenchufado todo apagado todas las luces y el medidor sigue acusando consumo con el encendido y apagado de este LED que tiene indicador es que seguramente hay una pérdida en ese caso recomiendo hablar a un electricista un electricista que sea conocido que sea idóneo que sea capacitado y trate de solucionar esta pérdida que es dinero que se les va clarísimo bueno Atilio como siempre disculpa un temita más muchas pymes están sufriendo muchos talleristas están sufriendo porque viven de la energía eléctrica y todos los elementos que trabajan con motores o con bobinas llámese soldadores o motores o bombas tienen un proceso que se les llama corrección de factor de potencia que eso lo puede hacer específicamente ya un electricista capacitado nosotros dejamos ahí los teléfonos y la dirección para asesorar a la gente que quiera averiguar un poco más sobre esto pero ahí se produce un muy importante ahorro no solo en las viviendas sino también a los talleristas que trabajan con motores hablamos de un interesante número de ahorro fundamental el dato este porque la pyme es el sector va a ser el sector que seguramente va a pasar un gusto importante ante estos aumentos Atilio un placer contar con vos muchas gracias muchísimas gracias a ustedes a 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 Gracias por ver el video.